¿Cuál es la principal preocupación de las personas mayores? Valerse por sí mismas. En Europa hay más de 10 millones de personas frágiles. Una persona frágil cuesta el sistema sanitario en torno a 3.000 euros adicionales por año, comparado con una persona robusta. La fragilidad es la antesala de la discapacidad, que tiene un coste mucho mayor, unos 10.000 euros adicionales anuales. Nuestro sistema Actifab, desarrollado en el Centro de Tecnología Biomédica de la UPM, en colaboración con la unidad de geriatría del Hospital Universitario de Getafe, detecta de forma temprana la fragilidad, con unos dispositivos para medir la velocidad de la marcha y la potencia de las extremidades inferiores. Cuando detecta un deterioro en el paciente, envía unas alertas a nuestro sistema en la nube, y el médico entonces prescribe un programa de actividades físicas, unas recomendaciones nutricionales y una adaptación de polifarmacia, que el paciente consulta a través de nuestra app móvil. Hemos validado clínicamente con 90 pacientes nuestro sistema en el proyecto europeo FACE. Los resultados muestran que Actifab incrementa al doble el número de pacientes que logran pasar de frágiles a prefrágiles, comparados con aquellos pacientes que siguen el tratamiento de monitorización habitual de la fragilidad. Con Actifab, las personas mayores podrán vivir en su hogar más tiempo y con un envejecimiento activo y saludable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!